Voy a llamar a Dayana para plantearle este proyecto, espero que no vaya a salir con la de la suya. Hola Dayana, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿La voz interna? ¿La voz interna? No, no, la voz. ¿El mío? ¿El mío? ¿El mío? Hola Rafael, ¿cómo estás? El maestro le mando al jefe y no sabe lo que va a salir. Y Dayana, te llamé porque estoy, bueno, primero encantado que hayas regresado de vacaciones. Gracias, gracias. Nuestro anunciado vino de la playa. Y bueno, tú sabes que... Espero que no seas en cuenta que viva la playa. Tú sabes que nosotros somos una gran familia. Sí, Rafael, yo soy patria de vuelta con ustedes. Bueno, espero porque tú eres un estado de mí. Pero te lo sabes que tú eres. Mira, como tú sabes, hay un proyecto en el que tú eres una pieza vital. Y tu trabajo que siempre es tan extraordinario. Gracias, gracias. No tan extraordinario, pero en este momento no tengo otra persona que necesite. No te lo sabes. No te lo sabes. No te lo sabes, que lo sabes. Es una pieza. Ahorita acá vamos. O tal vez... Los próximos tres meses... ¡Stop!